Sandra. ¿Qué es Sandra? ¿Sandra? ¿Ya viene seguro? ¿Quiere la clave de Wi-Fi? Pero por lo menos pregúnteme cómo yo estoy. Porque me imagino que a eso, a eso que viene. Pero usted sabe que sí, porque yo veo que le cambiaron la contraseña. Claro que hay que cambiar la contraseña. Usted a mí no me da un peso y eso cuesta dinero. No se la di el otro día la contraseña. Iba y se la da a su pozo y se la dio de que yo no sé a quién te amiga a otro vecino. Pues 200 pesos usted se va a pagar. Claro que sí, eso es dinero mi amor. A mí me cuesta pagar ese internet. Usted a mí no me da un peso. Un mes que yo dure sin pagárselo. Si quiere puede irse por donde mismo vino. No me trate así. Tengo que tratarle así porque usted quiere todo fácil. Pero usted sabe que yo le hago esa voz y le doy la contraseña, se la da a su marido y se la dio de que a otra amiga no sé. Pero póngamela, venga. No, no puedo. Vaya por ahí. Yo no puedo poner la contraseña a usted. Usted no me paga a mí ni me da nada. Soy yo sola que estoy pagando Wi-Fi. Venga, pasaba por este mes que yo en el otro se lo doy. No señorita, vaya por ahí si quiere. No se lo voy a dar. No le voy a dar la contraseña porque ustedes quieran ser vividores. Bueno, pues está bien entonces. Váyanse a trabajar, váyanse a trabajar y pongan un internet en su casa. Por no darme la clave. Claro que sí, porque usted no me da ni un peso para ayuda. Oh, pues así la cosa. Señora Sandra, yo vine para que te ponga la contraseña porque la mujer mía vino y usted no se la quiso poner. ¿Por qué? Entonces usted vino porque yo no la puse a ella y a usted se la tengo que poner. Pero claro, Sandra. Tiene que irse a trabajar. Trabaje para que pueda tener un internet. Póngame la contraseña que por ahí yo puedo buscar cualquier trabajito. No puedo ponerle contraseña. Usted tiene que bajarse a trabajar y luego usted pone un internet y así no va a tener que estar molestando. Yo estoy cansada ya de ustedes. Usted dejo de mucho con esa contraseña. No seas así con nosotros, Sandra. Nosotros somos gente buena. No. Ustedes no son tan buenos porque por qué no se pasan a trabajar. Váyanse a trabajar ahí usted. Mire Sandra, el día noche tengo sin internet. Por ahí mire, yo puedo agarrar y buscarme un trabajito. Salga personalmente caminando y busque un trabajo. No. No le voy a dar la contraseña. No se la voy a dar ya. El pueblo que lo trabaja hoy. Con lo que yo me pueda ganar le puedo dar para el internet. Ya me aburrí. Ya no le voy a dar contraseña ni a su mujer ni a usted. Porque también son abusadores. Le doy la contraseña a usted y se la dan al vecindario. No se la voy a poner. Yo no se la voy a dar a nadie. No, no señor. Váyase. 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 Claro, váyase. Ya yo estoy negado. No le voy a poner contraseña. Yo pensé que era relajante. No, ustedes abusan demasiado. Usted y su mujer también. Yo le hago el sabor. Hoy le doy la contraseña. Es más, ni siquiera han dicho nunca. Tenga, Sandra, 200 pesos para ayuda del pago del internet. Ustedes nunca me han dado ni un peso. Pero es que no estoy trabajando, Sandra. Y no va a trabajar nunca porque lo tiene todo fácil. Le doy internet. Imagínate, me parece ver que se la pasa chateando ahí. Yo voy a trabajar. Váyase. Tenga, por favor. Váyase. Váyase por ahí caminando. Que nada más no es por aquí que se consigue internet. No, señor. Lo siento mucho. Váyase media y váyase para su casa. Váyase a trabajar. Chalatanazo. Pero tenía días que no venías para acá. Hermana, lo que pasa es que estoy trabajando y eso. Y estaba esperando cobrar. Ah, ok. Sí, ¿cómo está? Te veo como media rara. ¿Qué te pasa? Ay, sí. No sé qué es lo que le pasa a la vecina mía que fui a donde ella para que me diera la clave del wifi. Ajá. No me la quiso dar. ¿Y por qué? Porque yo no le he dado los 200 pesos. Mira. Sí, pero yo le digo que eso no es nada. Un mes que yo no se lo de eso no es nada. Mira, pero yo te traje algo para que le ayude a pagar y eso. ¿Es verdad? Ajá. Ay, pero gracias. ¿Y tú ahí le das algo para que tal vez ella te la quiera poner? Está bien. No, y quizás con esto yo pueda hacer otra cosa también. También. Que tengo pensado. Pero muchas gracias. Está bien, no hay problema. Tú estás acabando de que yo cobre, te trago algo o algo. Está bien, hermana. Y dime cómo te va por allá. Estoy un poco bien, tú sabes, ahí luchando para poder tener algo. ¿Te va bien en el negocio? Claro. Ah, bueno, ok. Eso está bien. ¿Tú pudieras ir a trabajarte para allá conmigo? Lo he pensado, créeme que sí, porque realmente no sé lo que le pasa a la vecina mía. Y tú sabes que el dinero que yo cobro no me da para yo poner el wifi ni nada de eso. Ah. Ay, sí. Dime, ¿cómo te va con tu esposo y eso? Bien, él anda buscando trabajo. Ah, pues a ver, consigue para que te ayude uno con el otro. Ojalá y sí que lo consiga, porque mira, imagínate, yo no puedo sola. Pues está bien, nos vamos a ver, que tengo que hacer pase de diligencia. Además vine a ver cómo estaba y eso. Pues está bien, muchas gracias, hermana. Pues nos vemos, cuídate. Está bien, cuídate. Y gracias. Bye. Mi amor, ¿terminaste ya? Ay, sí, solamente me faltan estas dos. Ah, pues, ¿y te dio de esta gente para todo? Sí, tú sabes que sí, que yo resuelvo. Dime, ¿cómo te fue? Ay, qué bueno. ¿Cómo te fue? Dime, cuéntame. Ay, no conseguí nada de trabajo, mi amor, pues ya ves cómo vemos sudada. ¿En serio? Ni el dinero para el pasaje. Anda. No, pero mi hermana vino ahorita y me dio esto. ¿Sí? ¿Te dio algo? Sí. Ah, bueno, pero mira, eso sirve para poner internet o para darle a la vecina. O mejor pongamos nosotros el internet de nosotros propios. Yo pienso que sí, que lo mejor sería eso, porque yo verdaderamente no puedo estar así. Ok. Y ella aparte me dijo que fuera para allá, para ver si ella me ponía a trabajar con ella. Hermana. Y yo creo que sí, sí, yo voy a hacer eso. Bueno, es que sea algo, sí. Pues mira, con esto lo que hay que comprar algo de comida para la casa y por internet para ti, para mí también. Sí, eso le dije yo a ella que eso me daría para algo más y yo estaba pensando en eso. Nos da por lo menos para 15 días de internet y comprar comida para dos o tres días. Sí, es lo mejor. Pues está bien, pues déjame seguir entonces para comprar algo y poner la recarga para activar el internet. Está bien. Dios mío, yo no paso a creer que se le acabó la gasolina a este motor. Eso me pasa porque está ahí apretando la cosa mía. Ay, padre amado. Y yo que voy tan rápido. Sí, se le acabó. Yo me voy a pie. O si encuentro, a ver quién me da una bola. ¿Por qué no puedo seguir? Seguí así. Hola, Raicelyn, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Vengo cansada de caminar. Yo necesito un favor que tú me hagas. ¿Y cuál? Voy para una reunión y el motor se me quedó por gasolina porque vivo apretándolo a la gente. Y lo usan y no le echan gasolina. Ah. Préntamela pa sola, la tuya o llévame, por favor. Ni pa sola, yo prestársela a usted. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Usted no se acuerda a la vez lo que usted me hizo con el internet. ¿Y por eso dije? Ay, yo sí. Pero usted no se acuerda que era que usted no me ayudó, no cooperaban con nada, ni me ayudaban a pagar nada. Pero eso no hacía nada. Yo le dije a usted que en el otro mes yo se lo daba. Ya, prohibídese de eso, lléveme por lo menos, que se va a tomar en ese minuto. No puede ser esperando a alguien, mire, a las cuatro y media me tengo que ir con alguien y eso es las cuatro y veinticin. Mentira, usted no está esperando a nadie, seguro es por eso, por lo del internet. Ah, no. Porque yo no quise seguir dándole. También puede ser. Porque no me pagaban ni nada. ¿Qué yo iba a hacer? Pero es que usted no tiene que, el hecho de que una persona no, que yo se lo iba a dar. Guau, pero después que se cansaron de usar mi wifi, ahora tú me estás reclamando que tú no me puedes hacer ese favor. Usted le cambió la contraseña sin avisarle a uno. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Tú cómo voy a avisar si mi internet es mío? Sí, pero eso no es nada, eso no le hacía nada. Seguí la contraseña, se la diste a tu marido, se la diste a todo el que tú quisiste por ahí. Pero él vivía conmigo, eso no hacía nada. Y sin embargo, hoy yo necesito un favor tuyo y no me lo puedo hacer. No se lo puedo hacer, ¿sabe por qué? No hay problema. Porque usted me negó el internet aquella vez. No, está bien. Gracias. Gracias. Gracias.